A 30 metros de altura y con la motosierra en la mano, el más difícil todavía. Así trabaja este polaco de nacimiento, al que hoy hemos visto en acción, encaramado en Gijón a árboles centenarios. Siempre que talas un árbol de pena. Siempre. Yo antes de talarlo les pido perdón. O sea que fíjate. Abrimos un día más Conexión Asturias en un horario difícil, porque es tarde para la merienda y demasiado pronto para la cena. La precena, llamémoslo así, hoy va a ser dura, porque en Lugones nos espera un programa con muchas tentaciones. Marco Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes María. Buenas tardes a todos los telespectadores de Conexión Asturias. Las tentaciones que vienen en forma de dulce. En concreto, en forma de tartas y de cupcakes. Porque además es lunes, hay que animarse, hay que tomar un poco de azúcar para que nos suba la alegría. Y encima está lloviendo, hombre. Vamos a ponerle buena cara a esta semana que comienza. Será como bien dices en Lugones, con dulces, con pastelería, con cupcakes y con mucho que aprender aquí en Conexión Asturias. Dulces aparte para la pregunta de ¿y qué comemos hoy? Hoy buscamos respuesta en Gijón. Y no vale cualquier cosa, porque tiene que ser algo sano y además entrar por los ojos. Ana Valverde, buenas tardes. Buenas tardes. Semana de la salud en el Colegio Gijonés López y Vicuña. Los alumnos aprenden pautas sobre alimentación sana, participando en un concurso de cocina o compitiendo a través de juegos como el Trivial o el Twister. Vemos qué tal se le ha dado dentro de solo unos minutos aquí en Conexión Asturias. Y el entrego nos espera una tarde solo apta para jugones de todas las edades. Eso sí, sin consola. Cecilia Iglesias, buenas tardes. Muy buenas tardes, María. Buenas tardes a todos. Ya lo están viendo. Hasta TPA está representada en esta exposición. Única que hoy se la enseñamos en primicia. Abrirá sus puertas el próximo día 28. Pero como ven, los Playmobil son auténticos protagonistas. Ni se imaginan. De verdad, háganme caso. No se despeguen del televisor lo que les vamos a contar y lo que hay aquí representado. Por decirles, les digo que hasta está Tonono, ahí mi cámara. Y ahí estoy yo. Bueno, en realidad yo creo que es Marco, porque es un chaval. Pero ya voy a hablar yo rápidamente con la organización de todo esto. Que pongan a una reportera, por favor, ya en el sitio que se merece. Bueno, en fin, que esto es una anécdota de verdad. Ni se imaginan. Una exposición única. Sitios como Barcelona la han acogido. Pero aquí tiene un punto diferente. Asturias es protagonista y les vamos a contar en unos minutos por qué. No se muevan, porque hoy toca disfrutar de los Playmobil, como siempre, aquí, en Conexión Asturias. Y además, repasando otros asuntos del día que hemos ido conociendo. Seguen los cortes intermitentes en la carretera nacional a la altura del Infiestu, de esa variante. El carril en sentido viedo está cortado por un argallo. Los cortes intermitentes permiten dar paso alternativo mientras se sanea la ladera que originó el deslizamiento hace un mes. El material se acumula en las cunetas hasta completar los trabajos que podrían concluir mañana. Recordamos que para abrir la Nacional 634 se barajaba como fecha más probable el 1 de abril, esto es, el miércoles de la próxima semana. Se imagina trabajar a 30 metros de altura y más. Se imagina hacerlo con una moto sierra funcionando en la mano. Teniendo que calcular dónde corta un árbol para calcular dónde va a caer previamente ese trozo. Es el más difícil todavía, pero hay gente que se gana la vida así. Es un trabajo altamente cualificado al que a veces se llega por azares de la vida. A un profesional de ello le hemos visto hoy en Acción, precisamente en Gijón. Ana Valverde nos lo presenta. Empresario y artista a partes iguales. Radek Wolewinski, polaco de nacimiento y afincado en España desde hace 19 años, es el propietario de la empresa que lleva tres semanas talando árboles en la zona de juegos infantiles del Parque de Isabel la Católica, en Gijón. Se trata de 39 chopos centenarios que amenazaban la seguridad de los usuarios por encontrarse en mal estado debido al paso del tiempo. Bueno, pues ha habido de todo. Algunos estaban lamentables, a punto de caer, y otros no estaban tan mal. Pero bueno, sí ha habido ramas secas, bastante peligro para la zona infantil, pues bastante peligro. ¿Un poco de pena? Sí, siempre. ¿No está cortando árboles que puede tener más de 100 años? Siempre que talas un árbol da pena. Siempre. Yo antes de talarlo les pido perdón. O sea que fíjate. Radek, este es uno de los chopos que habéis cortado. Ya vemos totalmente hueco en el interior. ¿Qué peligro supone esto para una zona como esta de Parque Infantil? Que algún día pudiese partir con todo ramaje encima de los juegos infantiles. Y como bien puedes observar... Totalmente podre, ¿no? Totalmente. Se desprende. Me decías que además es una madera que parte con mucha facilidad. Con mucha facilidad. Es muy débil. Es muy débil. Y claro, aquí en esta zona es un peligro para los niños. Te pregunto esto para que se nos quite un poco la pena cuando vemos talar árboles. En este caso, no es una cuestión de... Bueno, pues aquí tenéis una buena demostración del peligro que tenían los árboles. Radek es popular en nuestro país por su habilidad en la poda de árboles. En Gijón y Motosierra en mano ha tenido que lidiar con ejemplares de entre 20 y 30 metros de altura. Un trabajo peligroso que requiere de mucha pericia. Yo, por sí mismo, pues aprendí a base de esfuerzo y de insistir. Al principio, pues normalmente, pues yo que sé, pues tienes vértigo y seguir superándote a ti mismo y la lógica de física, pues los cortes, ¿sabes? En general, pues es complicado. Una vez cortados los árboles, Radek da paso a su otra pasión, la escultura. Pues al principio, cuando empecé a podar y a talar, pues veía que había un montón de madera que se desaprovechaba y me dio, pues, por hacer una seta, ¿sabes? Y vi que no salió tan mal. Total, que empecé a traerme con cosas más complicadas y, claro, aquí estamos. Culturas abstractas, bastante gente, vi de mesas, pues aprovechando la base del tronco, sacando tablas hechas bastante en mesas, animales, de todo, de todo. ¿Qué faceta te gusta más? ¿Talar árboles o esculpir la madera? Esculpir, esculpir. En su haber tiene más de 200 obras que, ejecutadas por encargo y a golpe de motosierra, hacen que la madera tome vida convertidas en figuras como setas, bustos de animales u otros personajes. Tiene clientes por toda España y también en Europa. De su paso por Gijón quedará como muestra esta mesa y sillones que elaboró, dice, con poco tiempo y en solamente dos horas para la sidrería ubicada dentro del Parque de Isabel la Católica. En breves días regresará a su taller de Toledo para dar forma a nuevos encargos. Porque todos comemos, porque en general nos gusta lo dulce y porque, además, hacer tartas o magdalenas o un sencillo bizcocho es muy entretenido. El caso es que la repostería creativa, la casera, está muy de moda y es que los ingredientes y, desde luego, los artilugios para hacerla también entran por los ojos. Por supuesto que entran por los ojos y lo vamos a demostrar en los próximos tres minutos, ¿eh? Digo, porque en tres vamos a enseñar artilugios, moldes, etcétera, etcétera, materiales para elaborar nuestros. Por ejemplo, esto, cupcakes, una tarta de cupcakes y después vamos a hacer una. Todo eso en los próximos cinco minutos en directo en Lugones con, hombre, evidentemente personas que son profesionales del sector. Entre ellas, Elena Llano, repostería creativa, que este es el nombre que le vamos a dar a todo lo que podemos hacer. Elena, buenas tardes. Venta a mi lado, muy buenas. Buenas. Mi nombre es Elena Pérez. Es Paloma Llano. Vale. Has liado ahí los nombres. Vale. Desliados están. Desliados están. Bien, quien te viene a buscar aquí para comprar, para hacer en casa, lo más fácil es decir, bueno, dame un molde porque por ahí se empieza, ¿no? Sí, efectivamente. Hay moldes sencillos en varias formas, cuadrados, redondos, con forma de pétalo. Corazón, muy clásico también, ¿no? Corazón. Esto sería, digamos, ya para una tarta, pero si queremos hacer esta cupcake que le decía yo antes en broma, después hablaremos con ella, Paloma, bueno, anda, al final son magdalenas con un poco de adorno y me decía, no, no, nada que ver. No, no, para nada, no, no, no. Son como tartas, mini tartas, chiquititas, sí. ¿Estas serían las cápsulas o el pequeño molde para ellas? Las cápsulas para hacer los cupcakes, sí, efectivamente. Estas y esas de ahí también. Aquí hay de todo tipo de colores, para todo tipo de gustos, para más infantiles, para, bueno, también para personas mayores, ¿no? Que les gusta. De todo, de todo, sí, sí. Hay interés de todas las edades. Casi todo, menos las cápsulas que estamos viendo, en esta tienda es comestible. Todo, todo. Sí, todas estas tartas, la verdad que llaman mucho la atención, parece que no, pero todas las figuras y todo es comestible, está hecho con fonda. Y esto está de moda, porque vosotros teníais un establecimiento anteriormente más pequeñito, pero os desbordó, porque también dais cursos, es decir, hay un interés por la repostería creativa. Sí, sí, por una parte está la tienda, donde pueden adquirir, pues, ingredientes, materiales, luego aparte están los encargos, hacemos las tartas para todos los eventos y luego los cursos. Y aquí hay un mundo, claro, porque si nos ponemos a ver, pues tenéis hasta estos pequeños adornos que realmente es comestible, ¿no? Los sprinkles. Efectivamente, eso es de caramelo. ¿Qué es eso? Hay de todo. Hay de todo, hay mezclas preparadas, aromas para darle sabor, se puede teñir tanto las masas como las cremas. Son adornos, pero María, lo que estamos comentando, ¿es todo comestible? Todo comestible, sí, efectivamente. La purpurina, que después vamos a ver también comestible, ¿verdad? Hay purpurina comestible. Bueno, pues aquí están viendo solo algunas de las pruebas que ustedes pueden observar y comprar, adquirir cuando vengan a un local como este. Nos vamos a ir hacia allá, porque después está el fondant. Esa dilugio, que también es comestible, que nos da la sensación que es plastilina, pero no es así. No, 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 es todo comestible. Es una pasta de azúcar con la que se pueden cubrir tartas, se pueden decorar, se puede utilizar, bueno, modelar exactamente igual que con la plastilina, pero con esa diferencia de que se come todo. Muy bien, enseñaremos un poquito más tarde los moldes ya un poco más trabajados, como este mariposa que tenemos por ahí, pero nos queda el tiempo justo para adentrarnos en el obrador, por supuesto que sí, y preparar una cupcake. Una cupcake que, bueno, hemos escogido una con estos pocos segundos que nos quedan. Bueno, sencilla. Buenas tardes, Paloma. Hola, buenas tardes. A ver, que la cupcake es algo más que una magdalena. Viene a ser como una tarta miniatura. La diferencia que tendría con la magdalena sería que va almíbarada. Ahora, por ejemplo, la estamos rellenando de trufa. Sería una trufa líquida y después le pondríamos la crema encima. Serían exactamente los mismos ingredientes que llevaría la tarta. Hemos ahorrado un poco de tiempo y el almíbar ya está dentro del cupcake, ¿no? Ya se lo hemos puesto, sí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es terminar de rellenarlos y pasar a ponerles la crema. No sé si ha pasado desapercibido el hecho de que vosotros hacéis cursos, es decir, en no sé cuántas sesiones alguien que parta de cero puede saber hacer bien una cupcake, claro. Hacer mal puede hacerlo cualquiera. Realmente en una sesión ya puedes directamente hacerla. Luego, claro, depende de lo que practiques te va a salir mejor o peor. Y este sería el relleno por encima. Sí, ya lo hemos rellenado, ya pusimos el picote, ya lo teníamos hecho y ahora le vamos a poner la crema. Almíbar, relleno y crema, las tres cosas lleva. Eso es, almíbar, el relleno que hemos hecho con la trufa, que es un poco de chocolate con también base en crema. Y ahora le pondríamos este otro color que además con la crema pastelera da la sensación como, no sé, corrígeme, como una flor, ¿no? Estamos intentando, eso, exacto, hacer una rosa. La crema sería una buttercream con mora. De hecho, bueno, se pueden ver incluso las pepititas de la mora. Buttercream es una crema de mantequilla con mora. Y así con este movimiento hacemos la flor. Vamos a dejarlo aquí de momento. Vamos a, si te parece, adornar una. Después en la siguiente conexión ya mostramos las siete o dos, cuatro, las seis. Ahora le meteríamos un poco de purpurina comestible. Exacto, purpurina comestible. Tendríamos que coger un poquito. Se suele utilizar poca porque, bueno, si echas demasiado no queda apetitoso. Entonces es un poquito. Las polvoreamos. Y bueno, en este caso hicimos unos huevos de pascua que tenemos aquí preparados que se suelen poner siempre cualquier decoración en la junta. La pondrías ahí. ¿También comestibles? También. Estos están hechos con fondant y luego lo que hicimos fue salpicarlos con colorantes comestibles. Vale, ¿me dejas poner a mí el broche de oro? Sí. Que sería una mariposa. La pongo aquí en el medio, ¿te parece? Venga, pues ahí la dejamos. Después enseñamos las seis finalizadas y vamos a dar un paso más. A ver. Vamos a adornar una tartan, que sería esa que tenemos ahí atrás. Esa misma, sí. ¿Vas a hacerlo tú? Bueno, pues con eso nos quedamos. ¿Vas a intentarlo? Yo voy a ayudar. Yo voy a ayudar. Lo va a hacer ella, Paloma, que es la profesional. Yo voy a ayudar, si te parece. Sí que hay que hacerlo, se hace, pero bueno. Estaría bien probar porque en la medida en la que probamos también se visualiza lo complicado que es. Porque esto de hacer comida, aunque sea bonita y sea rica, como parece que lo puede hacer cualquiera, y no hay que esforzarse un poquito, pues así también se visualiza ese esfuerzo. Bueno, dejamos ahí unos minutos para que lo penséis y os organicéis y volvemos enseguida, Marco. Que ahora nos esperan en el entrego. Madre mía, con un ejército de clics y sospecho que lo del ejército es en sentido literal, aunque en medio del ejército también haya alguna que otra unidad móvil y equipos de reporteros y cámaras de RTP. Vea, Cecilia. Hay absolutamente de todo lo que os podáis imaginar relacionado con Asturias, y no, auténticas maravillas. Por cierto, nosotros estamos representados en la Feria de Muestras, como no podía ser de otra manera. Cada verano que asistimos allí, pues esta Feria de Muestras. ¿Por qué la Feria de Muestras? Porque es uno de esos dioramas, que así se llaman estos lugares, estas pequeñas obras de arte, vamos a decir, que pueden disfrutar todos a partir del 28 de marzo. Ya se lo digo, como decía, lo vemos en primicia, porque gracias a Javier y todo su equipo, que ahora mismo se lo voy a presentar, es posible esta exposición. Muy buenas tardes. Muy buenas. Digo que es posible para que se hagan ya una idea en casa. Exposiciones que se hacen en muchos rincones del mundo. Ahora llega el entrego a nuestra cuenca vinera y llega con una exposición dedicada a Asturias, que es fruto del trabajo que habéis peleado con Playmobil para poder hacer lo posible. Sí, es un trabajo de tiempo atrás, del año ya pasado, y que por primera vez Asturias va a poder contemplar esto que los telespectadores están viendo, que son recreaciones, que se llaman dioramas, representaciones auténticas. Ahora mismo nos estamos remontando al 28 de mayo del año 722, donde 300 astures lucharon contra 20.000 ismailitas para defender su patria. Y esta exposición se titula Los clics reconquistan Asturias. No podía ser de otra manera. ¿Dónde está Pelayo? Con esta batalla, porque María, dime que estás viendo a Pelayo. Ese es Pelayo. Dime que lo estás viendo porque te lo va a enseñar tono. Mira, con el morrillo, por Dios. Espada, mazo, casco de todo. Con el morrillo. El morrillo, es verdad. Y a morrillazos que ya están los morucos por aquí, hechos ya una calamidad. Todo, absolutamente todo recreado. Yo le preguntaba a Javier antes de empezar, pero ¿cómo lo habéis hecho posible? Porque son piezas, algunas, que están creadas exclusivamente para esta exposición. Sí, conjuntamente con Playmobil y también con la Asociación Española de Coleccionistas de Clics de Playmobil, hemos podido hacer esta exposición. Es única porque también esas figuras, esos Playmobil, muchos de ellos son creados en formato custom, que es para que nos entiendan los telespectadores, es lo que en los coches se hace tuning, en los Playmobil se hace custom. Son figuras únicas que hacen que representen lo que el autor, en este caso, pues con los moros se han hecho los turbantes y otras acciones que no se pueden encontrar en ninguna tienda. Y todo mezclado con esa historia de Asturias, con todo aquello que pueda tener relación, se ha unido ese trabajo de Javier y todas las personas que, como decimos, desde aquí del entrego lo han hecho posible. Esos custom de los que habla también tienen un espacio dedicado. No nos da tiempo, como siempre, a enseñárselo todo, pero los tienen que venir a ver porque está hasta Eduardo, manos tijeras, torrente, bueno, Pepito Grillo, bueno, devorirse del gusto. Y oye, los tiempos avanzan. Y otro símbolo asturiano es el aeropuerto de Ranón, el aeropuerto de Santiago del Monte. Sí, ahora nos encontraríamos en el aeropuerto de Asturias, que un 15 de junio del año 1968 comenzó a volar a las 8.30 de la mañana. Y esto, si cogiésemos el Google Earth, por ejemplo, para mirar en satélite, está hecho a escala con las figuras de 7 centímetros y medio, que son las figuras Playmobil. Y está a la mínima expresión, está con detalles, bueno, en... Como las marcas de la pista que está enseñando Arato. Las marcas de la pista, el montador, uno de los montadores de este diorama, es mecánico de aviones. Y esas manchas, que pueden parecer que esté sucio, son las marcas que se pueden ver y observar, tanto en las pistas de aterrizaje, como en despegue, como en los giros de coger las escalas para entrar en el aeropuerto. Y mucho ojito con aparcar mal, ¿eh, María? Ya lo estás viendo. Ay, brúa, ya veo. Que en Ranón te lo llevan rápidamente el coche. Sí, y ese coche que estamos viendo tiene un mes, se ha lanzado en Alemania. Es una serie limitada de Porsche que Playmobil ha hecho para, bueno, para conmemorar de vez en cuando lo sucede. Y aquí también vemos algunos que otros mecánicos, como los de la compañía Lufthansa alemana, que son figuras que ya no se pueden encontrar, son de colección, son de coleccionistas, y son series limitadas que los coleccionistas y apasionados de este mundo del Playmobil, que es un mundo universal, pues se hacen con ellos y aquí se pueden contemplar piezas únicas. Pues sí, porque amantes o no de los Playmobil, de los clics, como todos los conocemos, deben de pasar por la exposición, deben de acercarse al entrego, porque la verdad que es una auténtica maravilla. Por cierto, todos los dioramas van a tener, está todo en proceso, pero va a llegar, un audio guía, para que todos estos detalles que Javier nos va contando, estas pinceladas que nos va a dar a lo largo de la tarde, las puedan tener, porque tienen que venir con tiempo y fijarse en todos los detalles. Y también, no son las turias, para que se hagan una idea, nos despedimos con esta imagen. Tú fíjate que circo tienen aquí montado. Esto sí que es un circo bien montado. Para que os hagáis una idea, pero vamos a ir a un diorama en unos minutos, que tiene, nada más y nada menos, solo ese diorama, María, 1.400 clics. Así que seguro que algunos ya se van a imaginar por dónde van los tiros de la temática. Pero tenéis que esperar un poco más para verlo. Volvemos en unos minutos a seguir disfrutando de esa exposición, que nosotros vemos como privilegiados antes de que abra el público, pero que van a poder ver en persona también, en el entrego, todos los que quieran, a partir del 28 de marzo. Gracias, Cecilia. Hasta ahora, seguimos conectando a Asturias, lo hacemos con fotografías, a ver hasta dónde nos llevan hoy las imágenes que han enviado al WhatsApp de conexión. Vamos con la primera de ellas. Esta tarde, Costa Interior, pues tocó Alto del Palo, en Allande, donde aún se aprecia lo que parece nieve. Seguimos. Primavera en Onís. Pepillo Remis nos envía esta imagen para recordarnos que hemos cambiado de estación, aunque el frío no nos lo recuerde precisamente. Obona, entre niebla desde la sierra. Fotografía de Saray y tanta niebla. Empiezan a florecer los árboles en Santalla de Oscos, fotografía que nos manda Mariela. Es de Cabrales, esta imagen también de árboles en flor, que nos envía Pepita Borbolla. Otra de Carreño, esta sí es de Costa, nos la envían Patricia y David. Las yeguas de Raúl y Beltrán en Baenu, en Amieva, con mucho sol y con mucha luz. ¡Qué gusto! Ayer, en Sotres, está tomada esta imagen por Marina Tuero, que todavía hace mini muñequitos de nieve. ¡Qué bueno! Y otra de Costa, la playa de Aguilar, en Muros de Nalón, fotografía que nos envía Ling. Ese que ven en pantalla, el 660 9670 43. Es el teléfono de WhatsApp de Conexión Asturias. Los somedanos recuperan el acceso a la braña de Pornacal, aunque todavía hoy el mal tiempo no ha dejado dar los últimos toques a la reparación a los técnicos y operarios municipales. Y es que hoy parecía invierno, más invierno que primavera en esta zona de Somiedo, muy conocida por la concentración de teitos y también por sus pastos. Los ganaderos podrán subir el ganado, calculan que a finales del próximo mes de abril, a la Pornacal. Volvemos a Lugones, andamos entre dulces y pasteles. Entre fondant, que es una masa como plastilina, pero todo azúcar que se utiliza para decorar mucha pastelería. Y otra serie de elementos que ayudan a hacer dulces, que si ya de por sí son golosos, con esas presentaciones, pues ya es como llevar escrito un cartel que diga, cómeme, Marco. Exactamente. Bueno, de hecho, después os vamos a enseñar una tarta que dice literalmente eso. Cómeme. Lo dice en inglés, pero lo dice. Fíjate qué presentación más bonita. Claro, al final casi todo nos entra primero por los ojos. Hemos, y me incluyo, colaborado a finalizar esas cupcakes. Sobre todo mi labor fue las mariposas y los huevos de Pascua en las juntas. Las hemos hecho nada en un plis, pero, pero, claro, se complica todo un poco cuando ya nos vamos a una tarta grande, una tarta por encargo, como puede ser esta, por ejemplo, que tenemos aquí. Y continuamos al lado de Palomallano. Claro, son varios pisos, varios pisos que, además, cada uno tiene su intríngulis, tiene su manera de afrontarlo. Después, la base. Tú has creado el muñeco, porque yo pensaba que estaba inspirado en algún elemento de estos que ahora hay mil que le gustan a los niños, pero no, esto ha sido una cosa que tú dijiste, bueno, le pongo unos ojos así, unas narices así, unas orejas así y sale esto. Sí, fue una forma de intentar hacer un poco diferentes los huevos de Pascua, que siempre estamos viendo los redondos y lo que vamos a hacer para Pascua es transformarlos todos en diferentes animalitos. Los profesionales de la repostería creativa trabajáis con vuestros propios utensilios. Tienen su nombre. Estos son estecas. Estecas, sí. Bueno, utilizamos normalmente este tipo de esteca y luego, ya para cosas más específicas, ya de estas, que son... ¿Y eso para qué sirve, Marco? Pero, bueno, por norma general, todo estecas, esto sería un bolillo, tenemos, bueno, los cúteres específicos y todo tipo de pinceles, de silicona, de pelo, de todo. Cada una tiene una utilidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Además, es algo que te vas dando cuenta según vas haciendo que vas necesitando ciertas formas y son exactamente las que vienen con las estecas. Vamos, que no son capricho, que cada una tiene su función. Exacto, sí. Este tipo, por ejemplo, pues te puede hacer una costura simplemente apoyando esta parte en el fondant, ¿todas van simulando algo o te pueden ayudar con ciertas cosas? Son todas para trabajar el fondant. Como los artesanos con los que charlábamos, claro, para trabajar. Como los artesanos que hablábamos la semana pasada, que trabajan con el barro, que trabajan con la madera. Ya, pues esto es lo mismo, pero sobre... Exacto, te iba a hablar yo de las gubias porque me recordó mucho esta esteca en concreto, ¿verdad? Lo mismo, sí, se parecen un montón a las gubias. Bueno, pues venga, vamos a pasar a la actividad. Esa es la teoría y vamos con la práctica. Sobre esta tarta que tenemos aquí medio terminada, ¿qué podríamos hacer? Lo que vamos a hacer es pegarle, bueno, unas florinas y vamos a acabar la decoración, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos unas ahí preparadas porque tienen que secar, pero vamos a hacer una de ejemplo. Y aquí tendríamos la bolita de fondant. Bueno, en este caso es chiquitilla porque no necesitamos mucho. En el fondant lo primero que tenemos que hacer es amasarlo. Amasarlo bien es lo más importante porque si no coge calor luego no te deja modelarlo. Y sobre un mantel de silicona lo estiraríamos con un rodillo de silicona también. ¿Quieres hacerlo? Sí, si tú me coges el micrófono yo lo hago. Para dentro y para atrás, te veo como toda la vida, ¿no? Pero entonces vamos a cambiar los roles. Yo... Tienes aquí los ruedines, entonces con esto no tienes ningún problema porque te mide el grosor. Vale, yo lo hago y tú comentas. Cambiamos el rol, ¿vale? Venga, a ver. A ver, tienes que ir estirándolo fuerte. Muy bien. Venga, venga, comenta. Ahí se me enroscó. Ahí se me enroscó, vale, bueno. Entonces ahora sigue tú y yo comento. No, bueno, estirado ya lo tendríamos, ¿vale? Entonces te vuelvo a coger el micro y ahora lo que vas a hacer es cortarlo con este cortador. A ver. Esto no tiene ciencia como toda la vida. Lo apoyas encima y aprietas con la palma de la mano. Intenta girar un poquito, apretar fuerte. Es como un cortapastas, ¿no? Ahí, fuertemente. Eso es, ahí lo tienes. Y ahora tendríamos un texturizador de silicona que sería este. En este caso. Suelen venir en packs y te vienen, la verdad que de maravilla. Pones aquí la flor. Espérate, suelto el micro. Hazlo tú, Pagoma, que vamos a hacerlo bien. Ay, le va a dar forma. Un poquito. Claro. Claro, le da forma con la silicona. Claro. Esto es, además, si nos están viendo en sanidad, esto es todo, vamos, 100% garantizado que no hay ningún problema. Claro. A ver, todos los productos tienen que estar testados y tienen que ser, además, yo siempre digo que se compren en sitios buenos porque pueden darte problemas los de otros lados. Pues ya tendríamos una como ejemplo de todo esto que tenéis aquí, ¿no? Exacto. Esa habría que dejarla secar y aquí, por ejemplo, pues ya las hemos hecho por la mañana, entonces ya estarían secas. Es muy práctico la base, el molde, porque lo vas girando izquierda a derecha y tú vas trabajando, bueno, como un artesano, ¿no? Que está en el torno, por ejemplo. Sí, sí, porque tú cuanto menos toques la tarta, mejor. Claro, porque te pueden quedar huellas de dedos y todo eso no puede pasar, entonces siempre se recomienda utilizar una base. Ahora lo que vamos a hacer es ponerles un toque de color a algunas de las flores con esto, que sería un colorante en polvo y en este caso tiene un tono como perlado, ¿no? Si te fijas, brilla y todo comestible también. Pues como puedes comprobar, María, como pueden comprobar todos los telespectadores, esto tiene su ciencia, tiene su arte. Nosotros nos vamos a quedar aquí, vamos a decorar en la última conexión. Esperemos que nos dé tiempo a tenerla finalizada y no solo vamos a mostrar esta que estamos ahora terminando, sino otras que están ya aquí terminadas a nuestra espalda y que yo creo que van a llamar muchísimo la atención de los telespectadores, porque hay una en concreto que es espectacular. Enseguida volvemos, yo voy a echarle la mano a Paloma y decoramos la tarta, ¿vale? Venga, sigue practicando. Hasta ahora, Marco. Hasta ahora. Hasta ahora. Sano, vistoso, todo eso tiene que tener un menú de concurso, pero hecho con ingredientes como los que podamos tener en la despensa de casa. Arroz, pasta, atún, lechuga, tomate y fruta, por supuesto, porque tiene que ser sano, recordemos, y vistoso. Entrar también por los ojos. Es el reto al que se enfrentaban hoy alumnos del López Vicuña de Gijón. Yana Valverde estaba allí tomando buena nota de cómo se las han arreglado. El ciclo formativo de auxiliar de enfermería han puesto hoy a prueba los conocimientos sobre alimentación saludable de sus compañeros de secundaria en el Colegio López Vicuña de Gijón. Ellas hoy han organizado un poco el trabajo de talleres, de charlas primero para los chicos y ahora lo que hacen es indicarles, dirigirles un poquitín sobre los alimentos que tienen que usar, cuáles están bien equilibrados y cuáles no. ¿A estas ciudades se tiene claro el concepto de alimentación sana y equilibrada o no? Bueno, se tiene claro relativamente. El concepto, creen que sabe mucho, pero lo utilizan poco. Entonces, a ver, lo que queremos es que ellos tengan la imaginación suficiente para ver que pueden comer divertido, pero sano. Y que no vamos a decir que no puedan tomar alimentos que sean, bueno, pues un chupachús, un caramelo, eso sí que pueden hacerlo. Pero que sepan que está arriba del todo la pirámide alimenticia y que lo más importante son las pastas, los hidratos de carbono, las proteínas y todas estas cosas. El primer reto del día, elaborar un menú lo más sano, original y vistoso posible, con ingredientes como arroz, pasta, ensalada, tomates, atún y frutas varias. Chicos, ¿me contáis qué estáis cocinando? Estamos haciendo una especie de ensalada de pasta y queríamos añadirle una tortilla francesa para darle ahí, no sé, un toque más. A ver, entiendo que habéis elegido un poquito de pasta con un poquito de mezcla de ensalada. Estamos preparando aquí los hábitos para la ensalada de pasta. Un poquito de tomate, un poquito de manzana, un poquito de maíz. Y luego ya los sazonamos como que veamos ya. ¿En casa cocináis algo o todo lo cocina papá o mamá? Algo se intenta, algo se intenta. No se fían mucho. No se fían todavía. No, mucho más. Bueno, igual después de la prueba de hoy, ¿eh? Espero. Bueno, ¿por aquí qué ingredientes habéis escogido? Pues cogimos tomate, atún, hicimos un sofrito con el tomate. Sí. Después añadimos el aceite del atún para darle sabor. Eché un poco de orégano para que vaya cogiendo el sabor. Bien. Entonces añadimos el tomate y esperamos que se haga un poco junto con el atún y echamos los macarrones. Madre mía, parece que estoy hablando con un auténtico chef. ¿Qué pasa? ¿Y cocinas mucho en casa? Más o menos, cuando no está mi madre, pues el que cocina soy yo. Mientras, en el patio del colegio, otro grupo de alumnos participa en un trivial muy especial, con preguntas relacionadas también con la alimentación. ¿Qué es la hipoglucemia? A. Disminución de grasa en sangre. B. Aumento de la glucosa en sangre. C. Disminución de la glucosa en sangre. ¿Alguna idea clara? La C, creo. La C. Perfecto. Ah, pues mira, muy bien, muy bien. Eso es, se les pone un garbanzo en el quesito, en el quesito del trivial, ¿no? Eso, en vez del quesito, aquí son garbanzos. Es todo natural. Esto es todo reciclado. Reciclado. En el gimnasio, otro grupo anda enredado en otro juego con preguntas que ponen a prueba sus conocimientos sobre los componentes de lo que comemos. Le tienen que dar a la ruleta y depende de donde caiga, proteínas, grasas, ellos tienen que decirnos una proteína o una grasa y les mandamos nosotros poner la mano o el pie en la ruleta. Y luego ya vosotros mismos les decís dónde tienen que poner una parte del cuerpo. Sí, exacto. Con un poco de mala leche para que se empiecen a enredar entre ellos, ¿no? Los menús elaborados por los alumnos han sido premiados como el más original, el más saludable o el mejor elaborado. Aunque en la realización de la actividad todos ganarán en salud, siempre y cuando pongan en práctica lo que hoy han aprendido. Volvemos al entrego, que tenemos allí un ejército de clics rememorando la reconquista de Asturias con Pelayo, el rey Pelayo y su morrillo también. Y una escena en esa exposición que van a poder visitar en el Trabanquín a partir del 28 de marzo, con una escena con 1.400 clics. Cecilia. Exacto, María. Y es que vamos a ver, para decidir el futuro de la Tierra, digo yo que se necesitarán clics bastantes. Ahí lo estáis viendo, ese conclave, que también te digo, metemos ahí a Pelayo y te digo yo cómo soluciona rápidamente. Amorrillazo. Amorrillazo, Lipio. Si salvamos la Tierra o no, exacto. Pero, bueno, para eso, oye, por si no fue con ellos, aquí tienes a todo un ejército, aquí para los amantes de todas estas cosas. Bueno, no les digo yo las recreaciones que hay. 1.400 solo en este diorama. De salvar la Tierra nos saltamos a nuestro paraíso. Ah, sí. Exacto. Sin ponernos ni colorados. Saltamos a Asturias, paraíso natural. Tú fíjate, está el puerto del Musel allí. Sí. Y la playa a este lado. Y otro dato que os damos de esta exposición. Cada escena, cada recreación, Javier tiene un homenajeado asturiano. Sí, nos gusta hacer los homenajes en vida y de una manera tan especial que es cada homenajeado tiene que tener una cualidad, tener que ver con la acción recreada en estos dioramas, que esté vivo y que además sea asturiano. En este caso, la protagonista es, hablamos en femenino. Sí, es una chica asturiana que desde los 10 años lleva trabajando con sacrificio el deporte. Se llama Ángela Pumariega y es una medalla de oro que tenemos asturiana. Una olímpica. Bueno, como decimos, vamos por aquí, Javier, para ir viéndolo. Una olímpica, medalla de oro. También está Javi Villa porque está el mundo del rally representado. ¿Qué más homenajeados tenemos? Vamos a abrirles un poco las ganas. Bueno, se va a anunciar en estos días. Eso, pero una pista. El padre Ángel también está homenajeado, está homenajeado pues... Javi Villa, como decíamos. Sí. Más sorpresas, algunas desvelaremos a lo largo de la tarde. Y fíjate, ¿dónde nos vamos ahora? Pues ahora estamos en la edad medieval asturiana y ese castillo que vemos es un castillo de un vestigio que para todos los asturianos nos tiene que significar algo. Es el castillo de Gauzón, donde si conocemos nuestro símbolo, la Cruz de la Victoria, por la parte de atrás dice que esta cruz se realizó en el castillo de Gauzón. Y no solo tenemos el castillo, sino que además, que está en Asturias ese castillo, los vestigios de ese castillo, sino que además los orfebres de este poblado medieval están construyendo la Cruz de la Victoria. La tenemos ahí justo, Tonono, en esa casina. Si te pones por ahí, yo creo que la podrán ver en casa. Hay que buscar, de eso se trata, claro yo, más o menos, cuánto tiempo podría echar la gente que venga a ver esta exposición. Yo les digo que venga con calma, porque detalles todos los que se imaginen. Sí, aparte hacemos la práctica vital de buscar, de hacer que el conocimiento forme parte de una exposición de juguetes y la cultura que se impregne con nuestra asturianía. Y además buscar y preocuparnos por ver todos esos detalles, ¿tiene premio? Sí, tiene premio. Tenemos el concurso de En busca del clip perdido, porque resulta que entre tantos, tantos clips de Playmobil se nos han perdido 12. 12 no saben dónde están y se han desubicado, entonces la gente tendrá que ayudarnos a localizar a esos clips perdidos, que igual el indio está, pues no lo sé, el esquimal, a ver dónde aparece. Es súper simpático, porque además un primer vistazo no lo ves, pero luego cuando lo ves te hace bastante gracia, María. Nosotros si ya hemos visto alguno no podemos participar. Hemos firmado un documento aquí bajo notario que el equipo de Conexión Asturias no va a participar de ese concurso, así que tranquilos que no les vamos a quitar el premio a nadie y no podemos decir ni mu. Tres euros, por cierto, que no lo hemos dicho, cuesta la entrada. Precio simbólico totalmente, porque claro, hay que darse cuenta también del esfuerzo y que hay que de alguna manera mantener esto, ¿no, vivo? Sí, en el País Vasco estaban a cinco euros, en una exposición de 150 metros cuadrados. Nosotros tenemos 220 metros cuadrados a tres euros en Asturias y bajo el prisma de la Asturianía. Y con todo esto, pues sí que tenemos a gente de León que está muy interesada, porque el mundo Playmobil no es solo aislado, sino hasta para que no le guste el Playmobil al ver esto, pues va a ver lo emotivo que es, a través del juguete, tener conocimiento. Claro que sí, es una auténtica maravilla, de verdad. Además, teniendo en cuenta eso, que piezas están hechas exclusivamente, única y exclusivamente para esta exposición dedicada a Asturias. Y os vamos a enseñar en la siguiente conexión, María, la joya de la corona, por lo menos para mí, para que os deis cuenta de... Sí, 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 vas a flipar, así lo digo, permítame la expresión, la señora presentadora, vas a flipar, porque ahí nos vamos a dar cuenta de realmente lo que ha hecho Playmobil por Asturias. Así que nada, en unos minutos os lo enseñamos, vamos a prepararlo todo, Javier, porque tiene sorpresa incluida, y enseguida os lo enseñamos. Vamos con una pregunta, ¿engorda el kiwi? Bueno, vamos a echarle un vistazo a nuestro libro de cabecera, a la Kiwipedia. El kiwi es poco calórico, cada 100 gramos de fruta contiene unas 54 kilocalorías. Aporta una cantidad moderada de hidratos de carbono en forma de azúcares, un 12%, un 1% de proteínas y un 0,5% de grasa. Además de no engordar, nuestra fruta proporciona cantidades importantes de fibra soluble, que ayuda a normalizar los niveles de colesterol y facilita el tránsito intestinal, evitando el estreñimiento. ¿Sabías todas estas cosas de una fruta que está a tu alcance? Pues si quieres saber más, sigue consultando con nosotros la Kiwipedia. Nuevas medidas antitabaco. De momento están en estudio, pero en cualquier caso suponen una vuelta de tuerca más, que no todos los fumadores encajan por igual y que, al menos en teoría, persiguen proteger sobre todo a los menores. Cada vez se estrecha más el cerco a los fumadores. La Unión Europea exige a los países miembros endurecer las leyes antitabaco. La idea es prohibir el humo en los coches con niños a bordo, que no se vean cigarrillos en películas o series de televisión, así como restringir aún más los espacios públicos, incluyendo estadios deportivos, parques y playas. Los fumadores siguen divididos. Hombre, vamos a la calle, bajamos a la calle, que es lo lógico. El que quiera fumar que fume, y el que no, que no fume. Pero ¿por qué te tienes que ir a pasar frío a la calle? Estamos apestados. El consumo de tabaco sigue retrocediendo gracias a medidas como estas y los fumadores han tenido que adaptarse a las nuevas leyes. La de no fumar en los bares y restaurantes fue una de las más controvertidas, pero mejor acatadas. Por otro lado, la de no fumar en las cercanías de hospitales y centros docentes sigue sin cumplirse por completo. Se salta mucho porque, por ejemplo, es lo de los restaurantes. No se puede fumar, la gente tiene que salir para afuera. El que tiene niños sale con sus hijos a fumar a veces y en la misma entrada están entrando y saliendo niños. Al fin y al cabo, siempre respira todo el mundo. Una de las nuevas ordenanzas que podrían entrar en vigor impedirían a los conductores fumar al volante. En algunos países de nuestro entorno, esta ley ya existe. Yo creo que en Francia, por ejemplo, el conductor no puede fumar conduciendo y los demás yo creo que sí. Y bueno, en cuanto a los menores, pues sí, prohibirlo. Los ceniceros de mi coche no se han estrenado nunca. Es que además huele muy mal. Es desagradable. Y viene mal y vale mucho dinero fumar sin mirar la salud. Porque yo ya a los míos les digo, y dice que con su cuerpo cada uno hace lo que quiera. Digo, pues hazlo por el dinero. Yo ya, para meter los dedos en donde más les duela, para ver si lo dejan. Pero por su salud lo primero. Lo que se intenta con esta reforma de la ley antitabaco es garantizar la protección de los menores, no solo en lugares públicos, intentando paliar así el comienzo de una adicción que anualmente causa la muerte de al menos 20.000 españoles, ocupando Asturias la séptima posición por índice de mortandad, por debajo de Orense, Pontevedra, Extremadura, Huelva, Sevilla y Cádiz. Y ahora es cuando les pido disculpas por las imágenes que vamos a ofrecerles, porque pueden herir su sensibilidad a esta hora de la tarde. ¿Por qué no me digan ustedes a mí que ver un escaparate a esta hora con siete tartas, a cual más espectacular, no debería de estar prohibido? Bueno, pues como no está prohibido, lo vamos a hacer los de Conexión Asturias, Marco. Lo vamos a hacer. Y en el colmo de la crueldad voy a acabar comiéndome una cupcake, si me lo permite Paloma. Sí, por supuesto. Bueno, pero primero vamos a trabajar. Enseñemos finalizada la tarta que estábamos mostrándoles a todos ustedes en proceso. Bueno, al final costaba de poner un poco esas florecillas y realmente le das un toque, pero es lo que le diferencia. Sí, son unos detallinos ya para que quede más vistosa, que es de lo que se trata. Vale, esto está enseñado. Paloma, vamos a movernos un poco por aquí y dejar a mi compañero Emilio que se vaya girando. Ya hemos enseñado una y que muestre a todos los telespectadores estas otras siete que les queríamos mostrar. Esa es la imagen general. Pero como el tiempo en televisión es limitado, me gustaría ir con la que realmente ha llamado la atención, no solo a mí, sino a las personas que juzgaron la mejor tarta en cuanto a repostería creativa de Asturias. Es esta. Sí, es tremenda. La verdad que estamos orgullosísimos porque, bueno, fue increíble. Fue increíble y hay un 85, ¿eso tiene una explicación? Sí, bueno, en el concurso te daban una temática y en este caso era la temática del 85 aniversario Wilton, entonces trataba de hacer una tarta de cumpleaños con el 85. Wilton es una marca. Wilton, exacto, es una marca de material, de repostería creativa. Ustedes irán viendo. Cada uno puede interpretarlo de alguna manera, pero lo que sí que se ve muy claro ahí es una serie de payasos divertidos, traviesos, jugando. Hay un montón de chucherías. Se entiende que para los niños es una tarta, evidentemente. Eso, hay un poco de todo. Este está aquí sujetándola, se está fundiendo un poco y ojo al trabajo del fondant. Bueno, aquí tuviste que echar horas y horas y horas y sobre todo esta especie de piñata que tiene el fondant cortado con esos utensilios que veíamos antes. Bueno, ¿esto te ha llevado cuántas horas? Pues básicamente fueron 15 días, unas 5 horas diarias tranquilamente. Y alguna más el último día. Tenemos la base que sería también una caja, ¿verdad? Sí, la idea sería unificar un poco todas las cosas de cumpleaños y fue un paquete de regalo con la piñata, un poco el caos de los payasos tirando de la piñata, el otro sujetando la tarta, bueno, por ponerla un poco simpática. Sí, señor, unas 80 horas de trabajo, calculen todos ustedes porque realmente estamos hablando de artesanía. Vamos a ver un poco las demás, dime, dime. No, pero que alguien que lo esté viendo en casa y a quien le digas que he llevado 15 días a hacer la tarta te dirá, bueno, pero ¿eso se puede hacer para comer o es solo para mirar? Y si te lo comes, ¿cómo es por dentro? Claro, claro, claro. Muchas llevan una base interior de Forespan. Y lo que nos comentaba antes, fuera de micrófono, que esa duda también nos surgía a nosotros. Paloma, hombre, muchos niños, por ejemplo, te piden, te encargan, luego las llevan para casa y no las comen porque les da pena. Exacto, sí, al final dices tú, Jolín, pero si es que se come, que está muy rica, pero no quieren porque les gustan tanto. Claro, siempre te van a pedir un diseño que a ellos les encante, ¿no? Y entonces, claro, cuando les encanta, pues... ¿Lo de dentro es bizcocho, Marco? Cuando se hace comestible. Sí, algunas tienen bizcocho, ¿verdad? Ah, muchas fondant, pero también hay bizcocho. Sí, bueno, por dentro es tarta-tarta, no tiene fondant. El fondant es una cobertura que tiene unos 3 milímetros de grosor, nada más. Por dentro sería capa de bizcocho intercalado con capa de crema y almibarado todo, confitura, lo que le quieras añadir. Hay una que nos mostraba Emilio con temática de mar, esta también de diferentes colores violetas, y luego la de Audrey. La de Audrey, que ojo, no es una fotografía. No, está pintado a mano, aunque mucha gente lo piense, es pintura, con el mismo colorante que vimos antes, pero en otros tonos. Por un lado es un halago para ti que digan que es una fotografía, pero por otro lado llevan muchas horas de trabajo. Claro, sí. La verdad es que te lo dicen y te quedas impresionado, dices tu madre, que no, que es un dibujo. Después está, por ejemplo, la temática, la de siempre, la de comunión, porque aquí te pueden llegar y decir, a ver, tengo 60 euros de presupuesto. Exacto. Sí, nosotros lo que intentamos siempre es basarnos en el presupuesto que tenga la persona y adaptarnos a él. No quiere decir que nosotros solo hagamos tartas de este precio. Cada uno puede llevar la que le convenga. Está recién estrenada la primavera, pero esta tarta muy otoñal con las hojas caídas, con esos dos angelitos ahí sobre el tronco, es muy, muy, muy bonita también. Y podemos finalizar por esta última, que nos ha llamado la atención a todo el equipo de Conexión Asturias por la tarta en sí, pero también por la base. Y eso que me dices que ya lleva unos días viva y que ha perdido algo de color la base, que no deja de ser una caja aún, ¿vale? No, lo que es el palé seguiría siendo tarta. Tú ahí cortarías y tendrías tu porción de tarta. Lo que pasa es que mucha gente, eso, lo mismo que con la foto, piensan que es una caja a caja. Bueno, María, pues así de dura es la vida del reportero, que hemos estado más de una hora acompañados de todos estos dulces con esta gente tan maravillosa. Resistiendo. Pero, ¿qué te parece, Paloma, si finalizamos comiendo un cupcake? Hombre, supongo que en casa del Herrero Cuchillo de Palo, igual estás cansada ya de comer. No, bueno, la verdad que no cansas, ¿eh? Cada día suena un sabor. Vale, ¿quieres un Amilio? Sí, ¿no? Bueno, pues te la doy yo. No, 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 no eches la mano. Bueno, sí, venga, toma. Esta para ti y esta para nosotros. Aquí nos quedamos comiendo el cupcake. Ya os llevamos una para la redacción, como decía Juan Luis Mas, o no. O no, sí, o no. Vamos a dejarlo en puntos suspensivos. Buen provecho. Muchas gracias a todos en Lugones. Gracias, Marco. Nos queda en recta final de programa, por lo menos, una visita más al entregu con el Nova Mas de esa exposición, mega exposición de clics, más de 200 metros cuadrados recreando distintas escenas con Asturias como protagonista y con algunas piezas exclusivas por la temática asturiana. Cecilia, ¿qué nos vais a enseñar? A ver. Concretamente, María, esta, el diorama de la mitología asturiana. Ya estáis viendo al Trasgu haciendo de las suyas. Aquí os dais cuenta de eso. Estas piezas son únicas y exclusivas creadas para esta exposición. Las encajeras de bolillos. Tú mira, por favor. Ay, qué bonito. Todo, todo, todo. Vas dando, vas recorriendo y, bueno, bueno, es que esta es una maravilla. A mí me encanta. Y fíjate, porque esto es de mi favorito, la espicha, el grupo de baile. Javier, dígame, por favor. Una fiesta de prao en toda regla. Fijaros, María, en la peña que tiene sus camisetas todas iguales, que están ahí celebrando, ahí al fondo la espicha, el grupo de baile con los más pequeñinos y los mayores. Esto no lo hay, esto no se vende. No, esto no puedes ir a ninguna tienda y decir, quiero un Playmobil que sea con el traje asturiano o con el traje porruano. No, no existe. Esto está creado para esta exposición. Y nuestros seres mitológicos, que hay incluso aquí seres que yo no sabía ni que existía, ni Playmobil, ha estudiado y ha dicho, pues si había este en Astur... Bueno, está hasta Cupido por ahí. Fíjense cuando vengan en las parejinas de Enamoraos qué Cupido puede estar para disparar las flechas. Lo que digo, seres que hasta ni sabíamos que teníamos. Sí, la Asociación de Coleccionistas de Clicks de Playmobil ha hecho un verdadero homenaje a Asturias. Playmobil, desde luego, que está encantado con la diversidad creativa que se puede encontrar en lo que estamos ahora mismo viendo, que vienen a ser unos 6 metros cuadrados, unos 5 o 6 metros cuadrados de acción. Pero, claro, engaña mucho porque es un diorama capaz de hacerte inclinar la cabeza en reverencia. Eso es la sorpresa. Paulino, proceda, porque aquí ante la joya de la corona hay que hacer reverencia, María. Y la hacemos para ver el mundo secreto, el mundo subterráneo. Tenemos que agacharnos, ponernos a la altura, por debajo de la planta primera, para entrar en ese subsuelo donde los duendes, las hadas, las brujas, los hombres del saco, vamos, la mitología asturiana hace la posibilidad de tener ese encuentro con la mitología asturiana. Incluso con el puente romano, que nos lo han puesto con la cruz de la victoria. El puente, salió la cruz un poco grande, pero se les perdona todo. Desde luego, que a estas alturas, con todos los detalles que hay... Nada, pero los alemanes sabían que los asturianos somos grandones para todo. Y dijo, pues vamos a ponerles ahí la cruz, como Dios manda. Y luego, mira, vamos a hacer un pequeño guiño para terminar. Y hasta, como digo, es la joya. Pero tú, ¿dónde viste, María? Un pozo minero de Playmobil. Pues otra de las creaciones exclusivas que nos han hecho. Que no falta detalle. Es la primera vez que en una exposición en el mundo se hace un castillete, además con la galería subterránea. Aquí tuvimos un poco de enganchada con Playmobil, porque nos decía que los mineros no hay que recrearlos, y ya existen. Entonces le dijimos que, como se nos ocurra ir con los mineros del oeste a la cuenca minera asturiana, vamos mal. Yo no me imagino al minero en botas y una pañoleta al cuello. Y tuvieron que hacer los cascos. Los cascos, quienes son coleccionistas, los cascos que están en producción son amarillos. Estos cascos son blancos y a los que entran en interior se les puso la lámpara de mina para que iluminase el camino. Está hasta el pajarín de Grisú, pero se lo tienen que encontrar ustedes. Y fíjense, mira, Tono, no que ibas bien por ahí, que tenemos hasta los mineros en paños menores. Sí, sí, hay imágenes ahí un poco difíciles. Están ahí en las duchas, está la ducha, el cuarto médico y la llampistería también. Bien, Javier, nos queda ya nada. Invitar a todo el mundo. 28 de marzo es la inauguración. Gracias a todo el equipo porque nos ha dejado entrar en primicia para enseñárselo. Por supuesto, vaqueros, barcos piratas, todo eso, que evidentemente no podía faltar en una exposición de Playmobil, también lo tienen. Nosotros os damos las gracias a vosotros, Javier, por habernos dejado enseñárselo. Parte a esos asturianos. Vosotros también tenéis que dar las gracias porque todo esto ha sido posible. A vosotros porque siempre nos acompañáis con estas intenciones creativas de este Centro de Encuentros y Creatividad. A todos los patrocinadores que piensan que las locuras a veces son una posibilidad. Y sobre todo a toda la gente que quiera acompañarnos para conocer un poco más nuestras turias, aunque sea con 7 centímetros y medio, que es lo que mide un Playmobil. Claro que sí. Y quien me quiere invitar a venir con ellos, que me inviten, que yo me vengo arriba con todo lo que me empape yo aquí de Javier y de todos los que están trabajando duramente. Lo sé todo. Vamos a por el concurso sin que se entere así nadie. Disfrutamos de la exposición del 28 de marzo al 8 de mayo, de lunes a domingo, festivos, en horario de mañana y de tarde. No tienen excusa. Tres euros la entrada para disfrutar de un mundo que, vamos, vamos, lo van a... Nada, pequeños y mayores. Recomendación personal que les hago, no se lo pierdan. Para todas las edades y abriendo y inaugurando justo a tiempo para las vacaciones de Semana Santa, que empezarán los niños este próximo viernes. Gracias a todos ahí en el Entregú, Cecilia. Más cosas, recta final de programa, pero esta noche TPA, no lo olviden, pone rumbo a una localidad preciosa en el Concejo de las Regueras. Nos llevan hasta Rañeces. Allí ha separado hoy el equipo de pueblos, con Sonia Fidalgo dispuesta a coger la fesoria, la guadaña o lo que se tercie. Porque hablamos de una parroquia rural con vistas espectaculares al Nora y a la Sierra del Aramo. Pero lo más impresionante de todo, como siempre, lo contarán los vecinos. Para ellos, para muchos de ellos, el día empezaba de madrugada y la vida se les iba caminando rumbo a la fábrica. ¿Qué trabajo hacías tú en la fábrica? Pues nada, en el horno. Cociendo la loza. Cociendo la loza. Había que pasar mucho calor allí. Claro. Muchas veces se escarrilaba el tren en medio del fuego. Había que meterse por debajo del fuego encima. Claro, el tren, dices, donde iban todos los platos, los soperes. La vida, que iba en los vagonetes, iba saliendo caminando por el fuego. Y cuando había algún avería, había que entrar por debajo. Calentino, ¿eh? Sí, calentino. Que había que entrar, no podía contar ni dos minutos. Mamina mía. ¿Y veis unos cuantos de aquí, para San Claudio y para...? Sí, sí. ¿Cuántos tí veis? Coño, unos cuantos, muchos. Ya qué, para la vía ahí, para arriba, andando. ¿Cuánto vos llevaba? ¿Pónde tirabais? Una hora y media o así, al llegar allá. ¿Pero atallaríais? ¿Eh? ¿Ibeis atallando? Claro. ¿Por dónde díbeis? Por ahí, por la boza, por ahí, por esa montaña, para allá. Por la vía, cogíais toda la vía ahí, en San Pedro, y vía arriba hasta San Claudio. Por la vía. ¿Por la vía? O sea, tenéis controlado el horario del tren. Sí. ¿O pegabais vos mucho contra la pared? No, cuando había el tren había que apartar. ¡Mamina mía! Pero marcharía igual a las cuatro de la mañana de casa o antes. Claro. Para entrar a las seis, ¿eh, papa? ¿Eh? Dos horines de camino y otras dos horas para volver. Claro. Y ocho allá. Y trabajar duro. No, no, ya te digo yo que... No era broma. ¿Algo anduviste entonces? Oye, andando de que a Grau y a Huedo y a Trubia y a aquella. Entonces no había bicicleta ni coche ni nada. ¿Y esta era la tu casa? Ya estoy aquí, nací yo y aquí me crié. Y aquí estoy. ¿Con cuántos años ya? Con 88, voy para 89 ya enseguida. Mira qué guaputas. Sí, guapo. Ya no soy guapo. Claro, ya no se te quitó. Ya lo conserves, ya está, ¿eh? ¿Para qué vamos a cambiar? Sí, sí, sí. Es una buena planta, ¿eh? Un auténtico lujo, solo una de las muchas historias que el equipo de Pueblos va a compartir con todos nosotros esta noche a partir de las 10 aquí en TPA. Nos despedimos por hoy, llegamos al final de nuestro recorrido a los de Conexión Asturias, que volvemos puntuales a la cita mañana a las 7 y media. Se quedan con la segunda edición de TPA Noticias. Hasta mañana, adiós. ¡Gracias!